Y en Bucaramanga, una disputa de territorios por el centro de la ciudad tiene enfrentados a los ciudadanos venezolanos con vendedores ambulantes de la capital santandereana. Líderes del gremio informal denuncian maltrato verbal por parte de los extranjeros. Carlos Cárdenas nos tiene toda la información. Carlos, buenas tardes. Gracias compañeros en el estudio. Pues con esta llegada de la temporada decembrina, el centro de Bucaramanga se ha convertido en motivo de disputa entre vendedores ambulantes de Venezuela y los de la ciudad de Bucaramanga. Ya se han registrado enfrentamientos verbales. Con insultos e intimidaciones, ciudadanos venezolanos están disputando el espacio público con los vendedores ambulantes de Bucaramanga. Hemos encontrado quejas de venezolanos que hoy están disputando un territorio, están disputando un territorio con violencia, con el fin de poder usufructuar este espacio. Es que ya ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Si el vendedor como tal está en su sitio, el venezolano llega y se para en el frente de él, el colombiano no le puede decir nada porque el trato es coño de tu madre, etcétera, etcétera. Pero no solo disputan la invasión del centro de Bucaramanga. Los venezolanos estarían acosando a los transeúntes para vender sus productos. Así lo denunciaron representantes de los vendedores ambulantes. El problema es que ellos quieren meterle la mercancía al santandereano, así, así, de a las malas. Hay un señor que se puso bravo porque llevaba al niño encima de los hombros y el venezolano se le botó y le colocó las gafas al niño sin permiso del señor y el señor se disgustó. Sí, señor, han sido agresivos. No digamos que todos, pero sí hay unos agresivos. Las autoridades ya tomaron cartas en el asunto y en los próximos días recuperarán el centro de Bucaramanga y reorganizarán a los vendedores ambulantes. Desafortunadamente ese territorio no les pertenece ni a los venezolanos ni a los vendedores informales colombianos, sino a ese territorio le pertenecen a todos ustedes, todos los bumangueses de bien. Esperamos que se tomen decisiones, que haya un centro organizado, que haya un centro. Estamos pensando en cómo podemos ubicar a todo un grupo para que se haga la feria de Navidad. Busca concertar con los vendedores ambulantes la utilización de la calle 35 para las ventas de Navidad. Se espera que la próxima semana la Secretaría del Interior tome una decisión sobre la ocupación de espacio público y permisos especiales para los vendedores ambulantes en temporada decembrina. Esto es todo por el momento. Sigan ustedes en estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!